En este lunes estoy en el monte de la transfiguración, desde aquí desde el monte Tabor, esa bella vista de toda la Galilea que recorrió Jesús y que además de recorrerla, pues subió con sus discípulos a este lugar, se transfiguró y se dejó ver como era, Dios mismo. Y hoy la iglesia celebra la fiesta de Santa María, madre de la iglesia. El evangelio es precisamente el evangelio donde Jesús crucificado le dice a María y a Juan, madre aquí tu hijo, hijo aquí tu madre. Nosotros en esa experiencia de Jesús en la cruz entendemos que él le deja a todos nosotros a su madre para que también sintamos su protección y amparo. En este comienzo de la semana, ya que estamos aquí en este lugar tan lindo, el monte de la transfiguración, pidámosle al Señor que en esta semana también se transfigure en nuestra vida. Podamos sentir que somos hijos de la iglesia, que María es nuestra madre y que el Señor es nuestro Dios y Salvador. Te pedimos Dios Todopoderoso que bendigas a todos estos hermanos que ven este video y que participan en esta experiencia de evangelización. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, es muy importante que le hagas me gusta a estos videos, que se los reenvíes a otras personas y que participes también en la evangelización siguiéndome en estas redes sociales. Gracias. 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 Gracias.